Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos, o de nutrición, o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, muy buenas tardes para ustedes. Hoy a las 6.30 de la tarde, este sábado, tenemos un programa más de la salud y usted, pero no va a ser un programa más porque hoy tenemos una invitada de lujo. Y bueno, no les permito que se retiren de su aparato receptor porque hoy tendremos un momento muy especial para la salud de usted y por supuesto para nuestro público de ISN Network, que estamos enlazados en ausencia. Como dije al principio, nuestro compañero y amigo Gustavo Salazar, titular de ISN Network. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Y saludo por supuesto a todo el equipo de ISN Network, a Pablo, a Mónica, a Gustavo, que ahorita está chambeando bien duro. Y bueno amigos, pues como les decía, el deporte mexicano, el deporte olímpico, ha tenido muchas, pero muchas situaciones de éxito y de esplendor. Podemos decir que el deporte mexicano es un deporte que ha ido avanzando, pero desafortunadamente no gracias a sus directivos, sino gracias a los atletas, al talento de los atletas, a esfuerzos familiares, a veces apoyos de los institutos de los estados, que la Olimpíada Nacional, sin duda alguna, ha dado un gran apoyo a esto. Y bueno, todo eso se va reflejando y se va haciendo como una bolita que va creciendo. Hoy tenemos un atleta que es un orgullo, un orgullo para México, un orgullo para su tierra donde ella es Oriunda, Sonora, Guaymas, Sonora. Y si viajáramos en un avión, como a mí me gusta hacerlo frecuentemente, en un túnel del tiempo hacia atrás, nos encontraríamos con que la alterofilia femenil prácticamente nace en México a raíz de que se hace este deporte olímpico para las mujeres. Y en el año 2000, un gran triunfo de Soraya Jiménez Mendíbil, que se convirtió en la primera mujer mexicana en lograr conquistar una medalla de oro para nuestro país en Juegos Olímpicos, pues vino el boom de este deporte y vinieron muchas jóvenes, muchas niñas, muchas jovencitas, con un gran deseo de trascender, de ser las mejores, pues primero como es el deporte de su ciudad, luego de su estado, de su región, de su país, y bueno, comenzar a soñar con un mundial, con unos Juegos Olímpicos, con trascender. Así, Damaris Aguirre es quien toma la estafeta de Soraya Jiménez en Atenas 2004, logra cumplir su sueño que repite en Beijing, donde ahí, en estos Juegos, la acompaña también una joven, solamente dos boletos para México, para la competencia olímpica de alterofilia femenil, y nuestra invitada de hoy demostró su calidad que ella tenía, lo que ella venía trabajando por años, los sacrificios, pasar dolores, pasar lesiones, pasar a veces falta de apoyo, para cumplir un sueño, el sueño de llegar a unos Juegos Olímpicos, de poner su nombre en el muro sagrado del Comité Olímpico Mexicano, donde están los nombres de todos los que asisten a Juegos Olímpicos, y bueno, Luz, Mercedes, Acosta, Valdez, muy buenas noches para ISN Network, y para la salud de usted, es un verdadero honor recibirla, desde Arizona, desde Phoenix, Arizona, a una gran campeona, medalla de bronce, Olímpica Londres 2012, alterofilia, menos de 73 kilogramos, muy buenas noches, Luz, un honor tenerte con nosotros esta noche. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal a los radioescuchas, a todas las personas que están al pendiente, tanto de ISN Network, como de la salud de usted, buenas noches, muy buenas tardes, espero que les agrade esta entrevista, y que sea de interés para ustedes. ¿Cómo no va a ser interés si tu vida misma podría ser parte de una película, con un final feliz, qué bueno que con un final feliz, porque muchas películas en México, sobre todo en el deporte, no terminan con un happy end, pero esta sí lo terminaría. Luz, todo tiene un principio en esta vida, ¿cómo se cruza el levantamiento de pesas en la vida de Luz Mercedes? Bueno, Seferino, yo inicié en gimnasia, el entrenador que nos inició en gimnasia, siempre me estuvo empujando a pesas, porque yo tenía más cuerpo de pesista que para levantar pesas, cosa que me daba mucho coraje en aquel tiempo, y que después dices, es verdad, tengo más cuerpo para levantar pesas que para gimnasia, entonces poco a poco nos fue induciendo, fue un gran entrenador, que para descanse, yo varias generaciones, tanto de gimnasia como de pesistas. ¿Cuál es el nombre de ese entrenador? Juan Manuel Villas Hernández, el que nos inició, el que nos inició. Manuel Villas Hernández, que para descanse. ¿Cómo se te dio a ti hasta llegar, ahora sí, a ser la mejor de Sonora, a ser la mejor de México, y a ser una de las mejores del mundo, donde estabas ya cerca de unos Juegos Olímpicos, que me imagino ya cerca de Beijing, del 2008? En el 97 inicié mi primera Olimpíada Juvenil, mi primer viaje a Puerto Rico, mi primer Mundial a Grecia, que en el último lugar, cuando me di cuenta que necesitaba entrenar, porque en un principio típico, que te ojaban de las peñas y te piden ir a entrenar, ibas uno o dos meses y lo iniciaba, y entrenaba en la fecha, así para todos los días comes, todos los días tienes que entrenar, entonces, después de ese Mundial es cuando me empecé a dar cuenta, ya pasé al alto rendimiento, estuve mucho tiempo en alto rendimiento, pero pasa algo curioso, porque una de las cosas que a los que aspiran los atletas es entrar al programa CIMA, o en ese tiempo entrar al programa CIMA. Sí, compromiso integral de México con sus atletas. Con sus atletas, correcto. Entonces, eso significaba poder tener nutricionista, psicólogo, complementos, viajes, todo eso, ¿no? Entonces, en el diamerito, en el que tenía que saber, si me eras ocho, y yo quedé cuatro años, en el diamerito, en el noveno, o en el octavo, en arranque, o en el dios, pero no en el total, entonces, estuve mucho tiempo en el diamerito, hasta que llega un médico, pone ya más tecnología, ya me indica lo que tengo que hacer al despertar. Empecé a hacer cardio, empecé a hacer cosas que nunca había hecho, y que me dieron el salto al quinto lugar, donde ya pude permanecer en la quinta mejor del mundo, pero en ese tiempo, tú no estabas en las primeras ocho del mundo, no podías entrar en ningún programa de CIMA. Exacto, sí. Ese diamerito cuesta mucho trabajo. Bueno, a mí me costó mucho. Y bueno, ¿cómo conquistas el derecho? Porque bueno, hay deportes que te dan cinco, seis boletos, ocho, diez boletos, para poder participar en una disciplina olímpica, en un deporte olímpico, pero la alterofilia es muy complicado, ir con equipo completo casi imposible, casi siempre son tres o cuatro atletas por país, pero México casi siempre ha tenido uno o dos boletos. Para Beijing 2008, había solamente dos boletos. ¿Cómo fue el lograr conquistar uno de esos dos boletos y asistir a tus primeros Juegos Olímpicos, que me imagino ha de haber sido una emoción y una ilusión indescriptible? Sí, perfecto. Bueno, yo me quedé amargamente llorar en el 2004, no me tocó ir a esos Juegos Olímpicos, solo Dios sabe por qué pasan las cosas, y ahorita lo agradezco inmensamente por ese momento, realmente quería retirarme, ya no quería saber nada, el concepto selectivo como se dio, yo gané Juegos Centroamericanos, gané Juegos Panamericanos, fui la mejor del preolímpico, y a la hora de que decida la federación hacer un chequeo, a esa hora y en ese momento me va mal, y me quedé amargamente a llorar. Entonces, para el 2008, se hizo, ya se hicieron tres selectivos, iban a tomar en cuenta la mejor marca de los tres, y quien quedara mejor ubicada por Sinclair. Sinclair es una fórmula que se hace en levantamiento de presas, que se ubica en cierta posición del mundo. Entonces, muchas veces se hace por ranking, otras veces se hace por Sinclair, entonces estaba tratando de hacer un binomio, con esas dos fórmulas, para ver quién quedaba mejor ubicada. Y los primeros dos chequeos no me había ido bien, realmente estaba muy nerviosa, y en el último chequeo, di una muy buena marca, pude hacer una mejor estrategia, y fue lo que me dio el pase a mis números Juegos Olímpicos en el 2008, que realmente fue algo maravilloso, muy, muy emotivo. Me imagino, Luz, que hacer los Juegos Olímpicos en China, en Beijing, con una cultura milenaria, también con una gran cultura deportiva, entre otras cosas que tienen los chinos, y vivir esa experiencia, debe haber sido para ti, como estar flotando en un sueño, ya voy a estar, ya me va a tocar competir, ¿qué sentías? ¿Cómo te sentías demotivada, para esa primera competencia olímpica, para ti? Bueno, el sueño de cualquier atleta olímpico, de cualquier atleta, primero es ir a unos Juegos Olímpicos, casi, casi besos el número en el que está. Claro. Tomas tanto a todo, hasta el camión, a esto, a lo otro, y, este, son muchas emociones encontradas, porque después de tantos años, poder portar un uniforme de Juegos Olímpicos, significa muchísimo, y también cuando, cuando ves que alguien te dice, ay, ¿por qué no me regalas ese pass? o esa tijera, no tienes idea, llevo más de 20 años peleando por un pass de estos, por una tallera, y tú quieres que te lo regales, así como para que viques el carro, ¿no? no puedo hacer eso, ¿no? Por supuesto que no puede hacer eso. Es decir, que mi destacación puede ser el significado de algo así, los años, el sacrificio, ¿no? Regresas de esos Juegos Olímpicos, entre las mejores del mundo, calificada en un top 8, tengo entendido, ¿se abren las puertas cuando ya eres deportista olímpica, y ya trajiste un resultado para tu estado y para tu país? Se abre un poquito más la brecha, no termina de abrirse por completo, pero bueno, el ya poder haber asistido a unos Juegos Olímpicos, te da un estatus pleno, que te da un cierto respeto, y que te da un cierto derecho, a no exigir, pero sí a exhortar por ciertos beneficios, ¿no? Entonces, sí se abre un poquito, no del todo, como te digo, pero bueno, eso es un aliciente muy fuerte para decir, voy por los siguientes Juegos Olímpicos, voy por el siguiente ciclo, nadie sabe qué puede pasar de aquí a cuatro años, pero el objetivo sigue siendo Juegos Olímpicos. Yo recuerdo, Luz, haber tenido el honor y el privilegio de haberte entrevistado en mayo, a tres meses de los Juegos Olímpicos, afuerita del gimnasio del mantenimiento de pesas, porque fuimos a cubrir ese deporte en específico para Baja California, y para todos los deportistas que estaban compitiendo, y recuerdo que mientras ya las europeas, las asiáticas, las del norte de América, las sudamericanas, que también hay mucho nivel por ahí, por Colombia y Venezuela, ya estaban afinando los últimos detalles, y a ti todavía te traían, y a la otra chica que estaba en, ahora sí que peleando por ese lugar, pero que tú lo habías ganado en el selectivo continental, porque había sido tu mejor actuación, lo habías tenido ahí, y entonces resulta de que te traían con que sí va, con que no va, con que estabas entrando en condiciones muy complicadas, pero tú no perdías, lo que me llamó la atención de ti cuando me entrevisté, es que no perdías la fe en ti, y a veces yo creo que la mentalidad, cuando ya eres de los mejores del mundo, es muy importante para el resultado, ¿cómo lo viviste tú? Ese de verdadero viacrucis que te hizo pasar, pues tu presidente de federación, hay que decirlo, ese doctor Rosario Alvarado, que ha hecho cosas que han sido muy nocivas, en realidad, para muchos atletas, muchos me lo han comentado, no es algo que yo esté diciendo, vamos, que lo pienso así, sino que me lo han comentado los atletas, las atletas, porque yo recuerdo que respetaba el Comité Olímpico Mexicano, y la Comisión Nacional del Deporte, tu lugar, eran quienes te apoyaban, pero él se aferraba, y prácticamente era una lucha contra ti, y se hizo personal, como cuando a Maris Aguirre le pasó también, es tremendo, yo me imagino para un atleta, vivir esos momentos, cuando tienes que estar concentrado, y ya preparado para ir a dar lo mejor, en dos o tres meses, a unos Juegos Olímpicos, no es cualquier cosa, no es fácil. Correcto, no es fácil, levantar pesos, y luego estar en esa atmósfera de toxicidad, donde solo estás escuchando cosas negativas, en los colegios, no vas a ir, y todo eso, y un pequeño paréntesis, Alvarado, Salido Alvarado, es dentista, es técnico dentista, se pone doctor, pero es dentista, es dentista, no se pone en contra de eso, pero bueno, este personaje, sí estuvo haciendo la vida imposible, porque en varias ubicaciones de periódico, y todo eso, estuvo mencionando, pues de que yo ya estaba muy bien, que necesitaba razón, que iba a dar positivo, entonces, quieras o no, dices tú, bueno, las palabras se toman de quien tienes, pero si afecta, tu estatus, tu reputación, afecta en muchas cosas, y finalmente, no lo puedes probar, no lo pudo probar nunca, y pues el resultado es este, que hasta una medalla olímpica había ahí, pero sí hizo hasta lo imposible, para que no fuera, un minuto antes de que cerraba la inscripción, tuvo que meter mi nombre, porque ya no le quedó de otra, eran 99 atletas, y si no había la atleta número 100, no iban a poder, a poder ir 200 personas de pantalón largo, y la delegación necesitaba mínimo 100 atletas, entonces, calificado, no es de que tenga, o sea, que el país diga, o el comité olímpico, yo quiero llevar, no, tienen que calificar, entonces, tú ya estabas calificada, tú ya tenías el derecho, ya lo habías conquistado, en la eliminatoria continental, dentro del equipo mexicano, y el señor se aferraba, a que no fueras, y, tú en tu interior, con tu familia, con tu entrenador, ¿cómo vivían eso? o sea, ¿cómo vivían esa clase de injusticias? Bueno, para empezar, yo me quedé sin entrenador, tres meses antes de Juegos Olímpicos, yo me quedé entrenando sola, después, cuando me dicen que tengo que ir al campamento, están todos, me ponen en un cuarto sola, lo cual, no hay ningún problema por eso, y les prohíben que me hablen, entonces, a veces decían, no, el entrenamiento va a ser a las 5 de la tarde, y yo me presentaba a las 5 de la tarde, y ya se vio a todo el mundo, ya estaban luces apagadas, ya no había luz en el espacio, cuestiones así, entonces, tenía que buscar otra manera, muchas cosas, muchas sacadillas que van poniendo, entonces, de que no le hable, cosas de mequildas, por así decirlo, que realmente, ahorita me dan risa, pero en su momento, pues, sí, sí, desgazan un poquito, ¿no? cómo no van a desgastarte, mira tu confianza en ti misma, incluso, porque tienes que saltar, no solamente a superar a tus rivales, en la competencia, tienes que superar a los enemigos que tienes internamente, y que es gente nociva, si tuvieras, no sé si lo hayas vuelto a ver, no creo que lo hayas invitado, cuando te entregan la medalla olímpica, que vamos a hablar de eso, que fue grandioso, a esa ceremonia, pero si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a este personaje, que sigue siendo presidente, de la Federación Mexicana de Pesas, ya lleva casi, como 20 años, yo creo, no sé cuánto? Así es, bueno, ya tiene mucho tiempo, lo invitaría muy conviadamente, a que por favor, deje ese cuento, que realmente no lo ama, que realmente no ama a las pesas, no tiene pasión por eso, es simple y sencillamente, cuestión de orgullo, o cuestión de, de ego, pero simple y sencillamente, no ama lo que hace, no sabe lo que es hacer 100 kilos en los hombros, y no tiene una, una idea, de por qué está ahí, en un principio, amaba a las pesas, en este momento, lo que menos ama, es a las pesas, y aunque él se sienta muy necesitado, no es una persona honorable, realmente, la gente que está alrededor, es gente que le tiene miedo, pero no lo honran, no lo quieren, el día que él salga, nadie lo va a voltear a ver, entonces, mejor que eso salga dignamente, antes de que, de que alguien llegue, y lo saque a la mala, como él lo hizo en el momento. ¿Tuviste algún tipo de comunicación con él, durante los Juegos Olímpicos? Porque bueno, ya estando en la competencia olímpica, pues es muy importante, no solamente el apoyo de tu grupo multidisciplinario, también de tus directivos, ¿tuviste algún apoyo, algún acercamiento, ya en Londres, dobló un poco las manitas, este, se disculpó contigo, por la guerra sucia que te hizo? Jamás, eso, no salió de sus labios, ni saldrá, en una declaración que él hizo, este, yo no sé por qué, no me quieren, ah, sí, 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 oí esto, sí, 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 leí esas declaraciones, ¿no? Yo las apoyé en su momento, ¿verdad? Pero no me reconocen, y no me quieren, no sé por qué, si yo estoy dispuesto a hacer las paces, pero ya con la medalla olímpica, pues ahora sí que le dieron, o sea, una cachetada con guante blanco, ¿no? No, 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 no hay otra manera de decirlo, ¿no? Luz, asiste a sus segundos Juegos Olímpicos en Londres, ¿cómo te sentías en ese momento, después de todas las tribulaciones que tuviste que pasar, después de todos los momentos difíciles que tuviste que pasar? Lo que la federación quería era que yo quedara en un tipo lugar, o incluso que me descalificara, Querían que yo diera demasiado alto y que me descalificara, y ya. Ya estando ahí, cuando iba en el camión, que vi el Big Bang y todo eso, es que valió la pena cada segundo de estrella, o sea, cuando yo decidí, voy a pelear esto, porque lo peor que me pueda pasar es no estar en Londres, valió la pena, todo el argüente, ¿no? 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 para orientar un poquito a nuestro público, tú regresas con diploma olímpico, logras la sexta mejor marca de la competencia, pero igual que en el caso de Amaris, cuatro años antes en Beijing, yo creo que ya se olía, ¿no? de alguna forma el aroma de la trampa, ¿no? A veces uno cuando las ve competir a ustedes en Juegos Olímpicos, por televisión, por supuesto, entonces uno dice, ¿cómo es posible que se entrenaron igual, que se ven súper fuerte, súper bien, años, hay atletas que, la verdad, tantos kilos arriba, y además con unas, digamos, levantamientos progresivos tan fuertes en los últimos meses, dice uno, ¿cómo puede ser? La GUADA, que es la instancia del Comité Olímpico Internacional, que castiga esto, que sanciona esto, que investiga esto, pues deciden abrir las muestras archivadas, tanto de Beijing 2008, como de Londres 2012, y órale, pácatelas, cuando nos dimos cuenta de esa noticia, rápidamente buscamos a los atletas mexicanos, como el caso de Lino, como tu caso en halterofilia, los de Caminata, que también estaban en una situación similar a algunos, pues a ver, cómo estaba quedando la situación, y en tu categoría, en tu peso, tres atletas, que habían estado, con mejor registro que tú, habían sido, lo habían logrado, pues por el camino más fácil, ¿no? Con la ayuda de sustancias, que, bueno, son prohibidas, y que son sustancias dopantes, y bueno, cuando tú resististe esa noticia, ¿qué pensaste, o cómo fue tu reacción? Cuando recién me mandan un mensaje, por Facebook, que tú estarías dentro del medallé olímpico de 2012, y estas tres atletas, como lo dice, como dice la Federación Internacional, dieron positivo, y yo así de, lo único que yo puse, hoy en día, todo puede pasar, y subí la foto, de la Federación Internacional, nada más, fue lo único que puse, ¿no? A los días, a las semanas, empieza toda la, toda la maquinaria de prensa, oye, ya viste, yo ya lo subí, hace una semana, o dos semanas, pero todavía no, yo no tengo nada, o sea, nada confirmado, hasta ahorita son rumores, ¿no? Y para eso pasaron casi dos años, de esos rumores, entonces, ya todo el mundo se olvidó, primero fue un boom, y luego ya se volvió a olvidar, y de repente, el año pasado, este, como en octubre, me habla, este, el presidente, el presidente del Comité Oriente Mexicano, Carlos Padilla, el licenciado Carlos Padilla, y me dice, Lu, ya tenemos noticias de tu medalla, este, ¿dónde, dónde la vas a recibir? Puede ser, medio o tres instantes, ¿no? Puede ser un, un evento de la Internacional, puede ser del Museo de Suiza. La USAM, ¿no? En Suiza, el museo que hay, ¿no? Sí, correcto, entonces, yo lo que, el museo, pero bueno, este, al final, por logística, por, por eso ya se trata, que quedó en el Comité Olímpico, que no fue una, una celebración, como a mí me hubiera gustado, obviamente, por un con medalla, por las tres, eh, atletas olímpicas, este, eso hubiera estado genial, me encantaría que se diera así, pero, fue muy privada, muy íntima, y muy mía, esta, esta entrega de la medalla. México solamente tiene 67, 69 medallas, 69 medallas, 69 medallas, en toda la historia olímpica, entonces, una de esas medallas, la conquistó, Luz Mercedes Acosta Valdés, para su estado, para Sonora, que sé que ella lo ama mucho, porque ella es de Guaymas, y es una sonorense, ahora sí que de Sepa, y por supuesto, para su país, para México. Así es. Me imagino cuando dijero, ya que está tu medalla, y te la dieron, debe haber dicho, lo logré, ¿no? Ha de haber sido como un momento, o un día maravilloso para ti. Fue un día inolvidable, uno de los mejores días de mi vida, porque trae muchos sentimientos encontrados, desde cuándo empezaste, desde cómo empezaste jugando, cuando ya te convertes en clásicas y ligas mayores, cuando ya entras a grandes ligas, cuando ya estás con todo, y cuando ya quieres cerrar o continuar, en grandes ligas. Si tuvieras un cuadro, una pintura, donde estuvieran las personas más importantes de tu vida, ¿quiénes estarían? Obviamente primero mis padres. ¿Cómo se llaman tus papás? Mi papá, bueno, que ya falleció, Manuel de Jesús Acosta Obrado, mi mamá María de Guadalupe Valdés Martínez, mis hermanos, obviamente, Alfonso Acosta Valdés, Manuel Acosta Valdés, en este momento mi esposo, él, ¿sabes? Obviamente, el entrenador que me inició, que ya falleció que más descanse, Manuel Reyes Hernández, porque, de no ser por él, yo no hubiera logrado absolutamente nada, realmente, yo les decía, todas las ganas que él tuvo, me pertenecen. Dime, ¿cómo cambia la vida antes y después de la medalla? Antes que comencemos con estas preguntas rápidas. Bueno, es una cereza más a mi carrera, no es la cereza del pastel que me hacía falta, es un huechito que, es cierto que estoy llenando, todavía no lo lleno por completo, pero, sí es una parte fundamental, como te digo, no soy ni mejor ni peor persona, pero, sí es, me da mucho gusto que tenga justicia, que al final del camino, hay algo que creer, y que estar representada la justicia, te da. ¿Tu color favorito, Luz? No. Tu comida, que cuando haces sonora, dices, toma mamá, por favor, porque mira, eso sí, me gusta mucho lo que me haces, o que tú pienses en el restaurante, o que tú cocinas. ¿Cuál es tu platillo favorito en la comida? En sonora, el caldo de queso. El caldo de queso, ay, qué rico el caldo de queso. Jerry, ¿te acuerdas cuando has estado en Sonora, en Hermosísa, y el caldo de queso delicioso? Claro que sí. ¿Algún ruido de la naturaleza que te dé paz, que te dé tranquilidad, que te guste? El oligarte de las cascadas de agua, todo eso me da mucha tranquilidad. ¿Cómo te gustaría ser recordada en tu faceta como deportista? Como una guerrera, como muy aguerrida. Gracias, gracias por haber estado esta noche, por haber engalanado ISN Network, que seguramente el público estuvo contento en nuestra audiencia de escuchar a una gran mujer, a una gran atleta, a una deportista que tuvo que nadar contra corriente, pero demostró que era una guerrera, como lo acabas de mencionar, y también a nuestro programa La Salud y Usted, por haber estado esta noche y haber demostrado que así como eres grande en el deporte, también eres un ser humano amable, sencillo y carismático. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por el tiempo, gracias por la atención, por escuchar esta historia. Espero que no les haya aburrido y que realmente sea algo edificante, que pueda ser motivacional para las siguientes generaciones y que no se rindan, que no se den el lujo de bajar la guardia, que sigan adelante, porque todos podemos estar. Jerry González en cámaras, el mejor camarógrafo de Ensenada y un servidor, Dr. Seferino Zamudio, quien se despide de ustedes y los invita para el próximo sábado en punto de las 6.30 de la tarde en La Salud y Usted.